Hijo, Duván tuvo un trauma muy severo en el retropié derecho y estamos en evolución. Es un golpe macizo, muy fuerte, estamos tratando de resolverlo, pero todavía no tenemos claridad. Danos unas horas, hijo, 24, 48 horas tomaremos la decisión si conviene o no la participación del domingo o si lo dejamos para el miércoles, que sería un poco más prudente.